El informe sobre la gestión del señor Prego en el metro de Bilbao En opinión de Euskal Herria Bildu nos parece que es impresentable Y que demuestra la imperiosa necesidad de que se produzca un cambio sustancial en la manera de hacer política El Partido Socialista solo ha permanecido cuatro años en el gobierno vasco Pero ha sido tiempo suficiente para que haya realizado gastos inaceptables con el dinero de todos Y todo ello de una manera encubierta Pero por desgracia la noticia de hoy no es la única No es la única muestra de que hay personas que se intentan lucrar a cuesta de la ciudadanía Pero también tenemos que decir que si se producen decisiones de este tipo Es porque el modelo de gestión que está vigente en este momento es totalmente opaco y así lo permite Tenemos por ejemplo las sociedades mercantiles, sociedades públicas Que se abastecen de dinero público para realizar una gestión privada La sociedad no conoce lo que hacen esas sociedades y con el dinero de todos y todas Y además endeudan a nuestras instituciones Tenemos un claro ejemplo en el modelo de cómo se está gestionando Vizcaya Esta mañana el propio José Luis Bilbao ha afirmado en una emisoría de radio Que todavía nos queda mucho trabajo por hacer en lo referente a la transparencia Que quienes sostentamos un cargo público debemos mantener una actitud ejemplar Pero parece ser que el señor Bilbao olvida que él también y su diputación Aplican y fomentan este mismo modelo Porque en Vizcaya las sociedades forales mercantiles Han originado una deuda al territorio de mil millones de euros Los sueldos de los altos cargos de las sociedades forales De la diputación desde luego son escandalosos Y por poner un ejemplo Tenemos el gerente del BEC Percibía un sueldo hasta el año pasado de 105.000 euros anuales Si como dice el señor Bilbao Quiere profundizar en la transparencia Desde luego sabe por dónde empezar Puede empezar por su propia casa Puede empezar por la gestión de su propio partido La transparencia, el contor público La gestión directa y la participación ciudadana Son las garantías para que no se sigan produciendo casos como este Y desde luego el modelo que defiende Euskal Herria Bildu Difiere diametralmente con el modelo de gestión oscurantista Que vienen aplicando tanto Partido Nacionalista Vasco Como Partido Socialista como Partido Popular Resulta totalmente necesario Por supuesto más si cabe en los tiempos que corren El situar la política al servicio de la ciudadanía Y para ello es totalmente necesario Dar un giro de 180 grados Al modelo de gestión que hemos conocido hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!